Entre el miércoles 29 de febrero y el lunes 5 de marzo del 2012 se iniciará el año escolar para los alumnos y alumnas que estudian en los colegios y liceos públicos dependientes de la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y la Salud. Así lo indicó el gerente de la institución, Omar Farías Toro, quien entregó la información señalando que salvo algunas excepciones, el inicio del año escolar 2012 para los alumnos será el 5 de marzo próximo y para los docentes dos días antes. El gerente de la Corporación Municipal hizo un llamado a los padres y apoderados a matricular a sus hijos e hijas en los colegios públicos de Melipilla, destacando la gran oferta académica, buenos puntajes SIMSE en algunos establecimientos y las actividades extra programáticas señalando que se está trabajando en nuevas coberturas para los alumnos. Cabe destacar que para el óptimo desarrollo escolar, la mayoría de los edificios que albergan a los establecimientos educacionales públicos de la comuna fueron sometidos a obras de mantenimiento infraestructural, permitiendo de esta manera recibir a los alumnos en las mejores condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!